Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de Battle Royale y en objetos destacados tenemos Sion con la mochila omisión, ayer también estaba. Axioma con la mochila instrucción. También estaba ayer, 1200 pavos. El pico filosiónico, 800 pavos. Ala Delta Disruptor, 800 pavos. También estaba ayer. Y Sion, bueno por si no le he dicho 1200. Después tenemos la skin santuario con la capa de aquelarre. 1500 pavos. Una skin épica. Un diseño bastante chulo. Luna nueva. Un pico épico de 1200. Tenemos la skin legendaria Rex con la mochila escamoso. 2000 pavetes. Pero luce muy bien. Aparte para camuflarse en sitios verdes. Dino operaciones especiales. Con su mochilita eclosión. 2000 pavos también. Skin legendaria. Esta no sale a menudo. Épico, épico, dentellada. 1200 pavos. El ala delta Torodáctido. 1200 pavos. Épico. Y en diarios tenemos un nuevo estilo. Punto de ruta. Núcleo de señales. Y el estilo sería sin la máscara y el micrófono. Y el pasamontañas. Y la mochila cambia de color según el daño infringido a ponentes. 1200 pavos. Un skin rara. Tenemos el ala delta Grifo oscuro. 500 pavos. Tenemos un nuevo gesto. Se me ha bugueado y... No tengo cara. Solo tengo pelo. 500 pavos. Exceso comandante tamborino. Pero me he quedado pillado por el glitch. Después tenemos un nuevo camuflaje. Remaches. En plan metálico así militar. 300 pavetes. Un pico. Épico. Valle de la muerte. 1500 pavos. Un pico. Curioso. Y el gesto. Arriba ese ánimo. Uy. Están muy bien. 800 pavetes. Esta skin épica. O sea, el gesto. El baile de la muerte. Un pico. Perdón. Y... Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Darle a like. Suscribiros. Y... En... La descripción. He dejado el enlace de... Unas tarjetas PSN. Network. De un año. Por 44,99. Que la verdad es que lo veo una promoción muy buena. Eh... De Amazon. Con lo cual. Garantía total. Así que en principio. Nos vemos en el siguiente vídeo. .